Hola Saiyans, bienvenidos al canal un día más, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot Hoy estamos en nuestro extrema Playstation Y hoy vamos a comentar la actualización que muchos me habéis, bueno me habéis enviado mensajes a través de Twitter Que por cierto me podéis seguir en Twitter, lo tenéis en la descripción para estar atentos de todos los directos y las novedades Hola Saiyan, aprovecho este momento del vídeo para comentarte una cosa muy urgente y muy importante Porque necesito tu ayuda, la ayuda de la Saiyan Squad ¿Quieres verme jugar al Kakarot? Al Xenoverse y a cualquier juego de Dragon Ball Ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos Twitch Donde te puedes crear una cuenta que es completamente gratis y muy fácil Lo tenéis, tenéis mi canal de Twitch en la descripción donde pone directos Dragon Ball con un circulito rojo Podéis entrar, acceder, crearos una cuenta, seguirme dándole al corazoncito de forma gratuita Y realizarme cualquier pregunta sobre los videojuegos de Dragon Ball Os espero allí porque es una experiencia brutal la que estamos viviendo Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo para que sigáis disfrutando Y bueno, hoy me habéis enviado un mensaje en el cual han sacado una actualización en Dragon Ball Z Kakarot Y la verdad es que es cierto, es completamente cierto Antes de comentar la actualización me gustaría deciros una cosita Tener una palabrita con vosotros Y es la siguiente Mañana me va a llegar una Xbox One X ¿Por qué? Porque Xbox One X actualmente es la consola más potente del mercado Que nos permite jugar a juegos en 4K Y nos permite aumentar nuestra experiencia de juego Y estabilizar más el frame rate ¿Por qué la he comprado? Básicamente por los juegos de Dragon Ball Entre ellos el Kakarot El Kakarot es un juego que en la Xbox One X se ve en 4K Y como ya sabéis hemos adquirido recientemente el Kakarot para Xbox Estamos haciendo el truco de subir de nivel Por tanto no nos hemos pasado el juego Y estamos ya casi al nivel 200 Pero para continuar la aventura Y empezar la historia en nuestro canal de Twitch Que tendréis en la descripción He decidido hacer lo siguiente Adquirir una Xbox One X Para poder completar la historia a través de Twitch Y verlo en 2 o 4K A una resolución estable Y una resolución muy, muy guapa Me hubiese gustado comprar la PS4 Pro Pero no tenía ni los mismos Teraflops Ni la misma potencia Ni ofrecía un sistema de retrocompatibilidad Por tanto hemos adquirido la Xbox One X Y en cuanto la tengamos Haremos un unboxing en el canal Que me gustaría que entraseis a darle un buen like Y haremos una review del Dragon Ball Z Kakarot Os lo prometo Ahora bien Saiyans Vamos a hablar de la nueva actualización Muchos de vosotros habréis encendido Vuestro sistema Playstation 4 Y os habéis encontrado con esta actualización Dragon Ball Z Kakarot Versión 1.11 No sabéis que es lo que han actualizado Y aparentemente Habéis visto el juego igual Espérate Voy a eliminar a estos enemigos No sé por qué tengo a Gohan Debería de tener a Goku Super Saiyan God Y tengo a Gohan No me preguntéis por qué Porque sinceramente no lo sé Vale Tengo los personajes a 250 Lo podéis subir con el DLC 1 O sea Eso es súper sencillo y súper fácil Completar esto con el DLC 1 Bien Vamos a cambiar primero de personaje Porque no me encuentro bien con este Gohan Aunque fue uno de mis personajes preferidos Prefiero a Goku Y es lo que vamos a hacer Cambiar a Goku Perfecto Muchos os habréis encontrado la actualización 1.11 Y no sabéis que contiene En Xbox La actualización A mí por lo menos Personalmente No se me ha lanzado Pero no os preocupéis Porque en Xbox y en PC Normalmente Los DLCs Suelen salir un poquito Más tarde Así como las actualizaciones No sé por qué Pero suelen aparecer más tarde Vale Para averiguar Que es Cuál es el contenido de la actualización El contenido base Vale El contenido a nivel de usuario Vamos a hablar de dos contenidos El de a nivel de usuario Y el nivel avanzado Para saber El contenido de la actualización Nivel de usuario Nos tenemos que ir al menú De Playstation Vale Nos vamos a ir a Dragon Ball Z Kakarot Vamos a pulsar Options Y nos vamos a ir A historial de actualizaciones En la 1.10 Se habían implementado errores En la 11 Nos pone que se han efectuado Otros ajustes Y vosotros os pensaréis ¿Cuáles son esos ajustes? ¿Qué han implementado? ¿Qué es lo que Bandai ha añadido Al Dragon Ball Z Kakarot Esta vez? Muy Muy sencillo Están preparando el terreno Están preparando el sistema Para introducir El nuevo modo de cartas Online El nuevo sistema online Que ya sabéis Que tiene que entrar En Dragon Ball Z Kakarot Es probable Que mediante estas actualizaciones Estéis encontrando Sobre todo en Playstation Que el juego tarde un poco más El juego está muy bien Pero hay Hay ratos Por ejemplo En los que bajo Y se nota la caída De fotogramas Por segundo Entonces Espero que en Xbox One X Esto no suceda Bien Están preparando la actualización Simplemente para el modo de cartas Están realizando ajustes Para el nuevo modo de cartas Que ya sabéis que va a salir Un nuevo modo online Tenéis el vídeo que os subí ayer Para que sepáis más información Y hoy justamente Nos hemos topado Pues bueno Con esa gran actualización Que va a implementar unos ajustes La actualización Creo que a mí me ha ocupado Unos 200 megas No os preocupéis No ocupa mucho La descargáis La instaláis Y todo esto Pues se ve que está hecho Para el nuevo modo Que os he dicho Online Que va a tener que salir No es una actualización Con historias Historias nuevas Yo lo he comprobado Y no hay ninguna historia nueva Ni nada por el estilo ¿Vale gente? Lo único que tenéis que hacer Es Pues bueno Pues Actualizar y ya está Y dentro de poco Esperemos que en la siguiente revista De VJump Descubramos Cuando va a salir El nuevo modo Online Y durante estos meses De actualizaciones Y de De eventos Descubramos Que es lo que van a sacar Nanko Bandai En cuanto a juegos de Dragon Ball ¿Vale? Pues lo dicho Esa actualización es la que hay Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle al botón de like Si queréis encontrarme esta semana Que estoy trabajando Jugando al Xenoverse 2 Al Kakar O todo lo que sea Podéis hacerlo a través de mi Twitch Que lo tenéis en la descripción O habréis visto el anuncio Y nada chicos Muchas gracias por estar aquí Por darme soporte Ya sabéis Un like ayuda mucho Una suscripción también en el canal Y nos vemos En el siguiente Vídeo Aquí en el canal Con muchísimo más Dragon Ball Estaros atentos al unboxing De la Xbox Iba a decir Series X La Xbox One X Porque vamos a probar El Kakarot en la Xbox Y yo creo Que se va a ver genial Chicos me despido No os entretengo más Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao Y nos vemos en el próximo vídeo